Fuerte cruce entre Flavio Mendoza y Yenina La Torre En el nuevo ciclo de Marcelo Polino, el cruce entre los compañeros del programa Flavio Mendoza y Yenina La Torre, comenzó cuando hablaban sobre la popularidad del futbolista Matías de Federico. . Tras la diferencia en opiniones, la discusión fue subiendo de todo y terminaron involucrando a su familia. Para vos la fama es el bailando y Siddhartha y hay un mundo detrás del teatro. . Hay gente que es escritora y que tal vez Doña Rosa no la conoce porque no es culta, lanzó la esposa de Diego La Torre. . Estás totalmente equivocada. . También hay gente como vos que no sabes por qué está, pero está, respondió Bel. . A mí no me me agrede en absoluto lo que digas, dijo Yenina. . . Si vos me ninguneas, yo te ninguneo, contestó Flavio. . Ese es tu problema, vos pensás que me ninguneas y ese o ese vos el que ningunea a Matías. . Estas desde la semana pasada diciendo Cintia Fernández era y Matías no era nada. . . Sí, era un chico que los 19 años la rompía jugando al fútbol, argumentó la panelista, antes de las polémicas frases sobre sus familias. . . Mira la discusión que mantuvieron. . El gigoló salió con mi hermana y a mí me da vergüenza. . . Famosa no es cualquiera, otra cosa es que tengas popularidad. . . Fama es dejar un precedente. . . . Y dos puntos el gigoló dejó un precedente. . 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 Estuvo con Natasha Haidt, se encamó con ella y se hizo mucho más famoso después de que se encamó porque ya estaba medio tranquilo su carrera. Es lo mismo. Y dos puntos para mí no. A vos te gusta desacreditar al otro y no voy a caer en ese juego. Me estás hablando de mi hermano y yo te la estoy devolviendo con la misma moneda. Y dos puntos no, porque mi marido es Diego Latorre, es un crack, jugó en la selección y es el mejor periodista deportivo gracias a su laburo. No se hizo famoso por acostarse con Natasha Haidt, yo a tu hermana la conocí porque se acostó con el chígolo. F dos puntos no seas desubicada porque vos te metiste con mi familia. F dos puntos no te voy a permitir, mi amor, que hables de mi hermana. Ella no habla de vos, no sabe quién es y o ese, no te ve, ni te consume. F dos puntos no te ve, ni te consume. Vos tendrás mucho pico, pero yo también y yo tengo con que sostenerlo. Y dos puntos no te ve, ni te consume. Y dos puntos y yo también. F dos puntos bueno esperemos.